This is the most ungrateful labor that mankind knows. If I don't have a mission, then poor me. Pero aprendí posteriormente. Tomé como un apostolado. Y me lancé a las fauces del público. Me lancé a decir lo que me había pasado. Me armé de valor. Y inicié en América Latina un movimiento que todavía está vigente. El movimiento de los contactados. De los hombres con coraje para hablar en público. Pero que no entendieran mal las enseñanzas. Que no hicieran lo que han hecho con la Biblia y con otros libros. No cambien las enseñanzas. Manténgalas vivas en el corazón. Y así los hermanos cuando les dije ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Qué podemos hacer? Y me dicen de manera como para sintetizar el conocimiento humano. El conocimiento humano. Y establecer un nuevo estado de conciencia. Ese es el que nos va a salvar. No es Enrique Castillo. No es el conocimiento de los extraterrestres. Es el valor del individuo que toma esa decisión. Es el conocimiento del individuo que hace esa decisión. Cuando me di cuenta de lo que tenía entre manos. me dio miedo. Tuve temor. De poder entender mal las enseñanzas. Y enseñar equivocadamente lo que me dieron. Durante este tiempo y en una de las preguntas que hice a bordo de la nave sobre una corta charla que tuve con el comandante de la nave de nombre Cramier me dijo He said to me Escucha bien Enrique Listen well Enrique Vosotros estáis hechos You are made of Con partes del infinito y de las estrellas You are made of part of the infinite and part of the stars Pero no lo sabéis porque estáis dormidos But you don't know this because you are asleep A mí no me cabe ninguna duda I have no doubt de que estoy hablando con seres de las estrellas aquí este día Es el despertar a un conocimiento elevado Sin misticismos Con una espiritualidad auténtica real y palpable Que es la que está revolucionando totalmente la condición humana Me dicen en otra pregunta que hago Y me sintetizan la evolución humana Me sintetizan Y me dicen lo siguiente No hay nada más conducente Para ir a algún lugar Que no está yendo a ninguna parte No, no comprendo Que no estar yendo a ninguna parte No comprendo No comprendo la frase en el sentido En español No, no comprendo el sentido Dice No hay nada más conducente Para ir a algún lugar Que no estar yendo a ese lugar Porque es allí donde si señales y sin ninguna prisa Indefectiblemente Indefectiblemente La gente La gente decía que yo tenía el don de la palabra Y que tenía que usarla sumamente bien Me salieron muchos maestros que me indicaban que debería de hacer Me hicieron muchas invitaciones Para pertenecer a sus grupos Nunca jamás me asocié con ninguno Creí que ya estaba bueno de tantos grupos en el mundo Una de las cosas más simpáticas que me pasaron Era que me invitaron en dos oportunidades En dos oportunidades En dos oportunidades A dos charlas Sobre temas de la metafísica Y una señora cuando terminó la meditación Donde todos eran del grupo de la metafísica de Saint Germain Una señora se me acercó y me dijo Enrique venga acá Me dijo ¿Qué pasa amiga? Dice usted que tiene un poco de poder aquí dentro del grupo Dígale que no me sienten al lado de Juanita Le dije ¿Por qué? Dice porque Juanita viera usted que mujer tan negativa Le digo ¿Y cómo lo sabe? Dice Sentí en mi cuerpo las vibraciones Y le digo ¿Con qué derecho? Usted indica que Juanita es la negativa A lo mejor la negativa es usted No hay ni una sola persona en este mundo ni una sola persona que pueda ser marginada del conocimiento universal Entonces usted mi estimada amiga no es espiritual Jesús dijo Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel El sano no necesita de médico Es el enfermo Usted está en contra de las enseñanzas de Jesús La señora reconoció y me juraba que no volvería a juzgar a nadie Eso es lo que nos pasa Creemos que lo que nosotros sabemos es lo máximo Y el otro no sabe nada Con el caminar también del tiempo a través de todo esto Me di cuenta que en estos últimos 50 años la raza humana había avanzado tanto como nunca lo había hecho en 50 mil años de historia Esto se llama la explosión del conocimiento La tecnología que tenemos La ciencia que manejamos Los campos sociales políticos y militares Y militares Nos afectan directamente a todos Entonces también comprendí que solamente un estado de conciencia individual nos daría paso a la conciencia colectiva Y una vez con ella obtenida obtendremos la conciencia planetaria Y la conciencia planetaria nos lanza hacia el espacio exterior Nos hace ciudadanos del mundo del universo Como dice mi estimado y querido amigo el doctor James Hurtag Necesitamos ciudadanía cósmica Para realizar este cambio Necesitamos hombres y mujeres valientes Que hablen la verdad tal como es Y que nos dejen de herencia De herencia El conocimiento a nuestros hijos y nietos De que el gran planeta tierra Gaia como le llamaban los griegos Gaia Es un ser vivo Es un ser que también siente como nosotros Es también un ser que llora y sufre Y que el depredador más grande de este planeta Depredador Somos nosotros Pero podemos cambiar y lo estamos haciendo Podemos sembrar flores matas hierba y pequeños arbolitos Esto no es nuevo para ustedes No es nuevo para mí Por lo menos en los últimos 60 años Pero tenemos que hacer algo Gaia está agonizando Gaia es el hogar que nos dieron para vivir Gaia es el hogar que nos dieron para